Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol Por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos Para sembrar el té de guitarra Para cuidarte en cada flor Y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos Porque le diste reparo al desarraigo de tu corazón Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos